El licenciado Andrés Acosta dijo que el PRD está detrás de la huelga, convocada por el próximo lunes al estimar que esa postura constituye una desesperación. Como el PRD va bajando y Danilo va subiendo, el PRD tiene que buscar algún elemento que pueda parar este incremento de esa candidatura. Y a lo mejor ha pensado en una huelga nacional como un elemento nuevo para ellos, pero que ya es viejo para el país, como una señal de que pueda detener el crecimiento del compañero Danilo. Más sin embargo, fíjense lo difícil que resulta eso, porque el compañero Danilo a partir de ahora ha comenzado a recibir el respaldo de una cantidad interminable de partidos aliados. El PRD ya hizo alianza con el PTD, aquí en la finca de Vincho Castillo declinó al candidato a la presidencia de la Fuerza Nacional Progresista para respaldarlo. El domingo viene el movimiento de Izquierda Unida, viene la estructura y otro grupo de partidos que apoyaron en un momento dado al PRD y ahora van a apoyar al PRD. Pero el PRD ahora está muy asustado, por eso está hablando de huelga, porque ahora el PLD va a pelear en tres frentes, como lo ha anunciado el compañero Danilo. Lo que viene ahora es el segundo frente, porque oiga, con el frente de Danilo solo, el PLD ya sobrepasó. Ahora se integra el segundo frente, encabezado por Margarita. NTN, Pedro Fernández.